Contacto TV, al servicio de la comunidad. Con motivo del aniversario número 47 del municipio, la administración de Cibatec quiso celebrar con sus habitantes, obsequiándoles una torta con la cual se conmemorara la celebración de su onomástico. La designación para esta tarea le correspondió a la industria panificadora Las Acacias, quienes luego de más de 20 horas de arduo trabajo, de preparación entre amasado, horneado y decoración, presentaron a los cibateños una torta de enormes proporciones para aproximadamente 4.000 personas. Para su elaboración fue necesario el esfuerzo de muchos expertos, así como reunir una serie de ingredientes que son indispensables para este tipo de tareas. 1.500 huevos, 100 libras de harina, 100 libras de mantequilla, 15 libras de fécula de maíz, azúcar, polvo para hornear, 6 galones de glacé y aproximadamente 20 litros de crema chantilly, fueron utilizados para la torta de aniversario de Cibatec. Los cibateños disfrutaron del obsequio de la administración y llegada las 12 de la noche entonaron el cumpleaños feliz para el municipio y degustaron el pastel de aniversario. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, cumpleaños feliz. Música 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 Gracias por ver el video.